Muy bien, hemos conseguido un primer objetivo, llegar a los territorios del Taita Chimorazo. Desde que ven Ecuador, aquí, con la volvente Ranger de Averrollaves, Marjadei de Crisadri, aquí, saludando al coloso Orlando del Ecuador, el Taita Chimorazo, toda esa majestuosidad de las páramos, de la patria, de la sierra ecuatoriana, ahí vemos las alpacas, las llamas, oyamingos, propios, típicos, y aquí, de los páramos del Taita Chimorazo. Así es, vamos continuando el viaje, Rubarriomba, con frío, neblina y agua valientemente, vamos rompiendo pronósticos, con la bendición y ayuda de Dios Padre Toperoso. Rubarriomba, con frío, neblina y ayuda de Dios Padre Toperoso. Rubarriomba, con frío, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!